Inter, mete la tierra, le va a Vidal Intenta ganar la plata ahora, turba humana La va recuperando Cíndela Deja la ropa a la mitad de vuelta La va recatando la madresa Se va anticipando en el fondo a Jara Primero para el pueblo de Chile Cero para Chile, una para Alemania Hay falta en contra de Jara Tiro libre para Chile